Vanguari School Curso de Álgebra En este video tutorial repasaremos los conceptos de polinomios idénticos y polinomios idénticamente nulos Y vamos a dejar bien marcada la diferencia entre ambos conceptos Repasemos nuestra parte teórica Polinomios idénticos Cuando hablamos de polinomios idénticos no nos referimos a que sean iguales Nos referimos a que estén representados por alguna expresión Que haga que estos tengan algún tipo de equivalencia Por ejemplo, hemos dicho que dos polinomios son idénticos Cuando ambos resultan con el mismo valor asumido por sus variables Y que estará determinado por el grado ¿A qué nos referimos? Tenemos dos polinomios y estos van a ser idénticos cuando Cuando el valor numérico de ambos polinomios sean de igual resultado Entonces, repetimos Dos polinomios serán idénticos Cuando su valor numérico de cada uno de ellos sean iguales Veamos esta expresión Por ejemplo, acá tengo dos polinomios Las tres líneas que los separan, recuerda, eso se llama equivalencia ¿Cuándo serán equivalentes? Mira, estos dos polinomios no son iguales Porque no tienen la misma forma Pero sin embargo, si le asignamos un valor para X Voy a tener un valor numérico en el lado izquierdo Y si ese mismo valor de X lo reemplazo en el lado derecho Y obtengo el mismo valor numérico Esto significa que los polinomios serán idénticos Decimos que ambos polinomios serán idénticos Porque siempre tendrán los mismos valores numéricos Y cuando hablamos de valores numéricos No nos estamos refiriendo al valor de la variable Nos estamos refiriendo al resultado que se obtiene Al reemplazar un valor para X Que puede ser 0, que puede ser 1 Se sugiere que siempre asignemos dos valores inicialmente Si se cumple para dos valores Es probable que se cumpla para un tercero, para un cuarto y para un quinto valor ¿En qué momento vamos a decir que no son idénticos? Ah, ok Cuando reemplazamos un valor para X Y me arroja un resultado Y luego reemplazamos un valor para X número 2 Y me arroja un resultado diferente Entonces vamos a decir que no son idénticos Y esto vamos a reforzarlos con algunos conceptos En general, antes de continuar ¿Cuándo los polinomios son idénticos? Cuando tienen el mismo valor numérico Observemos El otro concepto es polinomios idénticamente nulos ¿Qué significa esto? Un polinomio es idénticamente nulo Cuando sus coeficientes son iguales a 0 Repito Un polinomio es idénticamente nulo Cuando su coeficiente es igual a 0 Muy independiente de los valores que pueda tomar X Si los coeficientes ¿Y quiénes son los coeficientes? Los coeficientes son los números que acompañan a las variables Entonces cuando estos valores que acompañan a las variables son 0 Decimos que ese polinomio es idénticamente nulo Acá he colocado un concepto que me permite fortalecer este detalle Y nos dice Son aquellos polinomios donde siempre su valor numérico es 0 Para cualquier valor de la variable Observemos esto Por ejemplo, observa aquí ¿Ves? En este ejemplo, si te das cuenta No importa mucho el valor que pueda tomar la variable Lo que sí nos estamos dando cuenta Son que los coeficientes que acompañan a estas variables son 0 ¿De acuerdo? Que los coeficientes que acompañan a la variable es 0 Veamos Observa aquí Por ejemplo, acá teníamos una expresión Y para cualquier valor de X Escúchame, para cualquier valor de X Para X igual a 0 Para X igual a 1 Para X igual a 2 Igual a 3 Igual a 4 No importa el valor que toma X Siempre el resultado va a ser 0 Lo cual indica que este polinomio El que estoy mostrando en estos momentos Es idénticamente nulo ¿Ok? Observemos aquí Algunos ejercicios Por ejemplo Tenemos aquí este polinomio Quiero saber Si es idénticamente nulo Para poder saber si es idénticamente nulo Entonces vamos a tomar los coeficientes Y los coeficientes tienen que ser 0 Para ello Tendré que verificar Qué valor puede tomar A Qué valor puede tomar B Para que este polinomio Sea idénticamente nulo Por lo tanto Nos enfocamos en el coeficiente Y decimos A más 3 es igual a 0 Por lo tanto A es igual a 3 Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo con el otro coeficiente B más 7 igual a 0 Por lo tanto B tiene que tomar el valor de Menos 7 Ok Este polinomio P de X Va a ser idénticamente nulo Cuando A Tome el valor de menos 3 Y cuando B Tome el valor de menos 7 Observemos aquí Acá tenemos un polinomio De cuatro términos Pero podemos observar Que hay términos semejantes Por ejemplo 5X al cubo Más AX al cubo Hay dos términos semejantes Los podríamos agrupar Porque al final Al sumar Nos va a dar un término Igual sucede con el Menos 0.7X a la cuarta Con más BX a la cuarta Si lo restamos O lo reducimos Tendríamos un solo término Veamos De qué estamos hablando El valor de A Va a tener que ser Igual a menos 5 ¿Por qué? Porque eso va a permitir Que si A vale menos 5 Sería entonces Menos 5X al cubo Con el más 5X al cubo Se va a eliminar Daría un valor como 0 Sucede lo mismo con B B es menos 0 Menos 0.7 Pero para poderlo eliminar El valor de B Tendría que ser positivo Por lo tanto B tendría que ser Más 0.7 Si estos valores De A y de B Que estamos observando Lo reemplazamos En nuestra expresión Entonces podríamos Reducir los términos Y nos daría una equivalencia De él Idénticamente nulo Veamos aquí Acá tenemos nuevamente Un solo polinomio Y queremos saber Si es idénticamente nulo Ok El primer término Con el cuarto término O sea el último Son semejantes Por lo tanto Los podríamos agrupar Igual sucede Con el segundo Y tercer término Los podríamos agrupar Por lo tanto A Tendrá que tomar El valor de 3 Y por qué A tiene que tomar El valor de 3 Porque si A es 3 Entonces los dos términos Centrales Se podrían anular Sucede lo mismo Con B B tomaría El valor de 9 De tal manera Que 9x a la quinta Con menos 9x a la quinta Se anula Y el polinomio Es equivalentemente nulo Porque me arrojaría Un valor como 0 Aquí los tenemos agrupados Que es una operación Que bien pudimos haber hecho En la número 8 O en la número 9 Podríamos haber previamente agrupado Para tener un resultado En este caso Ya está agrupado Y decimos A más B X al cubo Más B menos 7 X al cuadrado Más 0x a la cuarta Lo cual indica Que el tercer término Ya es 0 El coeficiente Esto significa Que A más B Tiene que ser igual a 0 Y que B menos 7 Igual a 0 Entonces Por comodidad Voy a comenzar Con B menos 7 Puesto que este Me arroja Un resultado más directo Y decimos B menos 7 Igual a 0 Esto significa Que B es igual a 7 Ah ok Este resultado Este resultado Me va a ayudar Para poder obtener El valor de A Así Como Y de que manera Decimos A más B Igual a 0 Pero como B Es igual a 7 Lo reemplazamos Y por lo tanto A tiene que ser Igual a menos 7 Entonces En resumen Un polinomio Es idénticamente nulo Cuando sus coeficientes Son iguales a 0 Aquí nos piden El valor de A Más B Si los polinomios Son idénticamente nulos A es igual a Menos 8 Para poderlo anular B igual a 5 A más B Igual a menos 3 Aquí podemos agrupar Lo que son X cuarta Y lo que son X octava 7 más 7A Igual a 0 Por lo tanto A es igual a Menos 1 Sucede exactamente Lo mismo Con el X a la cuarta 9B menos 27 Es igual a 0 Por lo tanto 9B es igual a 27 Y B es igual a 3 A más B Igual a 2 Porque nos piden Las operaciones De A más B Acá sucede Algo similar Con la diferencia Que todos son semejantes Lo cual indica Que nos despreocupamos Del X al cuadrado Y nos enfocamos En los coeficientes Que serían Menos 3 Más A Más 0.3 Más B Igual a 0 Despejamos el A más B Restamos Y obtenemos este resultado Cuando la suma de A más B Sea igual a 2.7 El polinomio será Idénticamente nulo Vamos a completar Por ejemplo Por ejemplo Diga usted Si los polinomios son idénticos Vamos a ver El primer ejercicio Si X toma el valor de 0 Entonces vamos a tener 0 Equivalentemente a 0 Hasta ahí Podemos afirmar Que son equivalentes Cuando X toma el valor Igual a 1 Sería 5 Menos 3 2 Más 2 4 Y en el otro lado Sería 5 Más 3 8 Más 2 10 Entonces 4 No es equivalentemente a 10 Esto significa Que en primer ejercicio Podríamos afirmar Que no son equivalentes Que pasaría con el ejercicio Número 2 Decimos Si X es igual a 0 Y lo reemplazamos En el primer polinomio Sería 0 menos 2 Es menos 2 Menos 2 al cuadrado Es 4 Más 3 por 0 Es 0 Menos 2 4 menos 2 Es 2 Que pasa en el otro polinomio El primero va a ser 0 El segundo va a ser 0 Y el último término es 2 Si reemplazamos convenientemente Y efectuamos las operaciones Vamos a darnos cuenta Que cuando X toma el valor de 0 El polinomio toma El valor equivalente a 2 Equivalentemente a 2 Entonces al tener el mismo valor numérico Podríamos decir Que son equivalentes Si reemplazamos para X igual a 1 Vamos a obtener El mismo valor numérico Para la expresión de la izquierda Como para la expresión de la derecha Sucede lo mismo con el ejercicio 3 Si reemplazamos X igual a 0 Tendríamos 25, 26 en el lado izquierdo Y en el lado derecho tendríamos también 26 Por lo tanto 26 es equivalente a 26 Hasta ahí podemos decir que son equivalentes Pero que sucede cuando reemplazo X igual a 1 Cuando reemplazo X igual a 1 Entonces los valores numéricos De ambos polinomios son diferentes Se cumple para X igual a 0 Pero no se cumple para X igual a 1 Entonces podemos afirmar Que los resultados O los valores numéricos De cada uno de los polinomios Son diferentes Esto quiere decir Que no son equivalentes ¿Qué sucede para X igual a 0? En el ejercicio 4 Cuando reemplazamos X igual a 0 Entonces vamos a tener La misma equivalencia 1 igual a 1 Y cuando X es igual a 1 Tendríamos 2 Equivalentemente a 2 Entonces nos bastaría Con estos dos valores reemplazados Para poder decir Que si los polinomios son equivalentes En el ejercicio 5 Lo dejo como un ejercicio para ti Pero si son equivalentes Para X igual a 0 Reemplaza para X igual a 1 A ver que resultados obtienes Si la expresión de la izquierda Es igual a la expresión de la derecha Entonces son equivalentes En este ejercicio O en este grupo Nos dice Calcule los valores de A y B Si cada polinomio Es idénticamente nulo Cuando un polinomio es idénticamente nulo Cuando sus coeficientes son iguales a 0 Ok Observemos Decimos 8A es igual a 0 Coeficientes iguales a 0 8A igual a 0 Por lo tanto A tiene que ser 0 Ahora ¿Qué sucede con los coeficientes De X a la quinta? Decimos B menos 4 más 7 Igual a 0 Si Estos son semejantes Por lo tanto Los podríamos agrupar Y preocuparnos Solo por el coeficiente Entonces Dice B menos 4 Más 7 Igual a 0 Esto significa Que B toma el valor de menos 3 Ejercicio 12 De igual manera Agrupamos Los que son Semejantes Y decimos 72 Más A Menos 36 Igual a 0 Esto significa Que A Tiene que ser igual a Menos 36 Igual agrupamos Los X a la octava 9 menos B Igual a 0 Lo cual indica Que B Igual a 9 En el ejercicio 13 Puedes observar Que todos son semejantes Entonces Nos despreocupamos Del X al cubo Y nos enfocamos En los coeficientes Al ser términos semejantes Digo A más B Menos 3 Más 92 Menos 0.6 Igual a 0 A más B Igual a A más B Más 89 Menos 0.6 Igual a 0 Esto significa Que A más B Es igual a Menos 88.4 El ejercicio 14 Tiene una representación Similar Todos son semejantes Por lo tanto Nos despreocupamos De la parte Variable Y nos enfocamos En los coeficientes Decimos A más B Más A más 3 Menos B Igual a 0 Como puedes observar B positivo Y B negativo Se puede eliminar Por lo tanto Nos quedaría 2A más 3 Igual a 0 Y lo reducimos A 2A Igual a Menos 3 Esto significa Que el valor de A Sería la siguiente fracción Menos 3 medios El ejercicio número 15 También podríamos Agrupar Los términos semejantes Y de esta manera Podríamos hacer Una reducción Más simple Decimos Términos semejantes Por lo tanto 7B Menos 14 Es igual a 0 Esto significa Que B Es igual a 2 Hacemos algo similar Con el A más 27 A más 27 Menos 27 Igual a 0 Así es El 27 puede eliminarse Lo cual indica Que A es igual a 0 Concepto general Dos polinomios Son idénticos Cuando tienen El mismo valor numérico Un polinomio Es idénticamente nulo Cuando sus coeficientes Son iguales a 0 Eso es todo En este video tutorial